La directora de la Escuela Secundaria Nº 12 de Teresitas, Rosario Valdés, negó terminantemente que exista deterioro en las aulas de la institución, como lo señaló un padre de familia, televidente de RCG. Invitó a la persona que interpuso la queja de ello para que se presente y señale más concretamente en dónde están estas irregularidades, pues recientemente a través de la empresa transnacional Daimler-Keyler se llevó a cabo una acción de mantenimiento a las instalaciones y se repusieron una buena cantidad de vidrios de las ventanas sin costo alguno para los padres de familia, por lo que dijo que no hay nada de problemas para impedir la educación en forma normal a los alumnos de los tres grados académicos. También expresó que recientemente autoridades municipales, a través del programa federal FIS 2016, llevó a cabo la construcción de la barra perimetral en esta secundaria El Baester Gordillo, que es la número 12 de la colonia Teresitas. La maestra esternó que a pesar de que algunos padres de familia no cumplen con el pago de las cuotas de la Sociedad de Padres de Familia, se realizan obras que son de mucho beneficio para el alumnado en general. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.